Soy el negro con más fan de este baí, kid Estoy tan cabrón que Lampa viene a por mí, shit Tengo en el pica dos razas de buenas hashish, kid Y una locura pa' dos, pa' boy, pa' mi, bitch Tengo a mi bandoneón, tengo a mi banduenón La que nunca abandonó y tu bando Cuando no estoy cortando, ok, estoy afilando drums Con más caballos en la ropa que el hipodromoso de acá Que más polen, canto rapa Un lío desde menor, qué pudor, papá Morirse joven, dejar nombre en el mapa Ser orgullo del hook de mis nieve, mamá Me gusta el saxo, su sexo, el faso Las drogas blandan dar descalzo, el ocaso Soy la gota que repaso el vaso Soy duro, me ablandan sus abrazos I want my money back, quiero my money ya Quiero ese culo encima, prima, so what you want Quieres sacarme el alma, te quitan, let it up Y si el tiempo es oro, no lo voy a tirar I want my money back, quiero my money ya Quiero ese culo encima, prima, so what you want Quieres sacarme el alma, te quitan, let it up Y si el tiempo es oro, no lo voy a tirar Mi rap subenzo, te hace pina Me escucha y se acelera, prima, cardio aspirina Me gustan cortantes, mi rubia guillotina Le gustan cantantes, no le gusta mi vida Si ese culo me acompaña, estoy nice Ando fumando una ace, estoy manchando las nights Vivo drogado de mar, muero en la sobriedad Si caigo troppo de ahí, cuando te van a ser ya Es que tú eres suave, como el caminar de esa nera Que es suave, como la spray con el gerabe Soy tu droga en tu rabe Vivo perdido en tus lunares, tus globos oculares Siempre me diré verdades, ya sabes Que del amor al odio negra hay un paso Después de anoche necesito un marcapasso Bajo a la downtown, rompiando un tango Soy un bandido, un berraco, un malandro I want my money back, si quiero my money ya Quiero ese culo encima, prima, so what you want Quieres sacarme el alma, te quitan, let it up Y si el tiempo es oro, no lo voy a tirar I want my money back, si quiero my money ya Quiero ese culo encima, prima, so what you want Quieres sacarme el alma, te quitan, let it up Y si el tiempo es oro, no lo voy a tirar Que soy el negro con my phone, de tepa iski Estoy tan cabrón, que lampa viene a por mi shed Tengo en el pica dos razas, de buen hashish kid Y una locura pa' dos, pa' voy pa' mi bitch Y soy el negro con my phone, de tepa iski Estoy tan cabrón, que lampa viene a por mi shed Tengo en el pica dos razas, de buen hashish kid Y una locura pa' dos, pa' voy pa' mi bitch Soy el negro con my phone, de tepa iski Y que quede claro Y una locura pa' dos, pa' voy pa' mi bitch Esto para nosotros dos, negra Y una locura pa' dos, pa' voy pa' mi bitch Y una locura pa' dos, pa' voy pa' mi bitch Y una locura pa' dos, pa' voy pa' mi bitch Y una locura pa' dos, pa' voy pa' mi bitch Y una locura pa' dos, pa' voy pa' mi bitch Y una locura pa' dos, pa' voy pa' mi bitch Y una locura pa' dos, pa' voy pa' mi bitch Y una locura pa' dos, pa' voy pa' mi bitch Y una locura pa' dos, pa' mi bitch